Bueno, hay muchas cosas por las cuales estas cosas se están incrementando porque veamos que la criminalidad, mientras no haga un desarme en la población a nivel de la República, en personas que no pueden ni tan altos para usar ese tipo de armas, pues las cosas no están bien, y por eso es el tipo de criminalidad que está existiendo en esta República Dominicana. Bueno, hay psicólogos que han externado que el estado de ansiedad que las personas están sosteniendo por el asunto de las pandemias y los encierros que han tenido, eso puede desenfrenar un poco el alto nivel de delincuencia, entendemos nosotros, pero más que eso yo entiendo que la desigualdad social que hay en este país y la falta de oportunidades a la juventud y la falta de políticas de los gobiernos, nosotros entendemos que son factores que deben revisarse para analizar esos puntos que son muy escollantes ante la sociedad. y estamos en un estado que, evidentemente, no podemos ver en la ansiedad, hay una desesperación y es lógico que este tipo de situación pase, lamentamos, pero esa es la realidad. Fíjese, el alto índice de criminalidad que está ocurriendo no solo en San Brasil como ha ocurrido, sino en el país entero, es fruto del desespero, las cosas que este país con esta pandemia que ha estado pasando y todo lo que está sucediendo, todas estas cosas contribuyen a que la sociedad esté alterada y aparte de falta de empleo y de trabajo, pues contribuye a que la juventud se meta en el juicio. Toda esta criminalidad es que en eso contribuye, cae en eso, en los vicios, la juventud y todo eso, pues, ese es el gran problema que está sucediendo. Un alto grado de criminalidad, ¿a qué cree usted que se le va a esto? Bueno, yo creo que hay varias causas que motivan este desorden que se está dando en nuestro pueblo, pero hay un elemento fundamental que es el asunto de las drogas. La droga acá ha traído mucho dolor, mucho luto a la familia y mientras este mal no se corrija, creo que la sociedad va a seguir siendo sacudida por este fenómeno.